Para el canal Cantu Jack Studios Tenemos el nuevo Bueno, no nuevo, ya es un modelo Que se nos haya pasado sobre el video Pero es el Alcatel OneTouch Pop C7 Este equipo nos contiene lo que es Un Android de 4.2 Jelly Bean Una pantalla de 5 pulgadas Por si te gustan las pantallas grandes Es una buena pantalla Un procesador a 4 núcleos De 1.3 GHz Bastante, bastante importante para nuestra velocidad Equipo 3G Con cámara de 8 megapíxeles Y tiene una cámara frontal Con GPS ¿Vale? En lo que es Nuestro almacenamiento en RAM Es un Giga Algo bastante, bastante bueno Vamos a mostrárselos Aquí está Es el Alcatel Pop C7 Con pantalla de 5 pulgadas Algo bastante bueno Este equipo pues Viene con sus manuales Viene con una pluma touch ¿Vale? Aquí está El cable USB Viene ya con regalo No sabría decirles en todos los modelos Pero probablemente sí Porque vino de la casa Estaba completamente sellada De el Flip Cover Con batería Cargador Y manos libres La ventaja de este equipo En lo personal Es que si te gusta El Flip Cover Y esas cosas Pues ya Te lo vas a tener Ya Y para empezar De una vez Aparte Pues la pluma táctil Te da ese toque especial Para poder mover Manipular tu equipo En tu antojo Y con una muy buena facilidad A ver A ver A ver A ver No se va a activar ¿Cómo se va a activar? A ver Si no lo Si no marca A ver A ver A ver Prendiéndolo Vamos a encender el equipo Para verificar Que está trabajando bien Y a una muy buena velocidad La verdad es que Cuatro núcleos Pues es bastante bien Y aparte A una velocidad De 1.3 GHz Viene bastante bien Ahí está el logotipo Del cater Listo Pues para verdad La verdad Pues se enseñó muy rápido Entonces No tomo mucho Que presentarnos algo Aquí está Lo que es la interfaz Del alcatel A diferencia De otros alcateles Que teníamos que levantar El menú Desde la parte de arriba Esta opción También lo tenemos disponible Pero aparte Ya nos está dando Lo que es nuestro botón Para lo que son Nuestras aplicaciones Anteriormente Pues nada más Será así Como en un C3 O en un C5 Vale Podemos ver Una interfaz En teoría limpia Pero todavía Con algunas aplicaciones Ya precargadas Pero aún así Es buena opción Ya pueden checarlo Las aplicaciones Que tiene ya precargadas Pues son aplicaciones Que muchos usuarios Si ocupamos Al día de hoy Esto ya tiene El WhatsApp Ya precargado Ojo Si tú te gusta mucho El WhatsApp Plus O quieres probarlo En este equipo No podrías Puesto que ya tiene El WhatsApp Preinstalado Y no podemos borrarlo Hay que tener cuidado Con eso Aquí tenemos Lo que es Nuestra versión De Android Que es 4.2.2 Del queridísimo Jellyview Vale Vamos a checar Lo otro Que es nuestro almacenamiento Verificar Cuanto en realidad Tenemos Espacio total 1.96 GB Espacio disponible Tenemos 1.77 GB Bastante Bastante Bueno No tenemos ahorita Lo que es nuestra microSD Puesto que no la tiene incluida Y aparte Nos está dando La opción De almacenamiento Del teléfono Obviamente Si tomemos La microSD Pues nos daría La opción De mover También la microSD Ya para que no Hay que hacerlo Manualmente Como en otros equipos Ahora vamos a checar Lo que es su cámara Para verificar Como se ve En este tipo De cámara Ah Entró al Facebook No sé por qué Ahí está Es una cámara De 8 megapíxeles Ustedes pueden juzgar Cómo se ve Y cómo es su movimiento Vale Ustedes pueden Checarlo Calarlo Y todo lo que ustedes necesiten Ay me da chocó Descansen Vale Ustedes pueden juzgar La velocidad Esta es La cámara frontal Que nos está manejando Y pues ya Por último Por si tenían dudas De la cámara Pues es esta Entonces pues O sea Vale Esta cámara Es de 8 megapíxeles Es una cámara Si te gustan Las cámaras De gran pixelaje Vale Este es el nuevo Bueno no El nuevo Acá está el C7 Es una de la De gama de Pop Y es bastante Bastante bueno Si lo ven Por los lados Del procesador 4 genoclos De una velocidad Para nuestra Musitaría Muy impresionante Y aparte Nuestra memoria RAM De 1 giga Y toda Aparte Nuestro almacenamiento Interno Y expandible Hasta 32 gigas Igual Si vives En la compañía De Digo perdón Si vives En México Recuerda que Cualquier Donde esté disponible El C7 Tú lo puedes Tú lo puedes liberar Para cualquier compañía Que está radicando En nuestro país Eso sería todo Por el canal De hoy De Cantu Jack Studios Esperando que les haya gustado El video Con este pequeño celular Que tenemos para ustedes No olvides compartir el video Que es lo único Que pedimos en el canal Nada más Solamente compartir Y dejarnos tu opinión Lo que piensas Porque también nos interesa Saber tus opiniones Y si tienes alguna Información extra Pues también la puedes dejar Sin ningún problema Para que todos los usuarios Puedan compartir Esa información Aquí es un mundo Para poder crecer ¿Vale? Eso sería todo Y hasta luego